A todo esto, la familia de Jenny no aprobaba esa relación. Según ella, desayunando los consejos de sus padres, la supuesta relación maduraba, mientras que el Cardenal López Rodríguez llevaba las riendas de la Iglesia Católica en su país. Durante sus 35 años como alto jerarca de la Iglesia, López Rodríguez ha sido un hombre influyente y vocal sobre temas sociales como el aborto y el matrimonio igualitario. Un Estado se rebaje, se ridiculiza, se perverse un Estado, dando la categoría de matrimonio a casados dos hombres de mujeres y no aceptar. Esa es la derecha de la gente. El hombre detrás de la sotana, según yo, era muy atento. La mantenía económicamente y la protegía hasta de las personas más cercanas a la iglesia que sospechaba de su relación. Hasta que después de casi 17 años, 10 años, fue el caso del Cardenal López Rodríguez, el 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 Cardenal L ¡Gracias! ¡Gracias!